La Asociación Dominicana de Profesores se lanzó hoy a las calles por tiempo indefinido en los municipios de Villarriba y Arenoso, tras la cancelación del director del Centro Educativo de Chiringo, Máximo Mercedes Rodríguez. La seguridad está demasiado acusiva porque lamentamos que la niña vaya a fallecer. Ahora, ¿cuál maestro quiere que fallezca? Eso fue una mala jugada del vecino porque la niña muriera justamente saliendo del centro de educación. Pero el profesor no tiene la culpa de eso. A nosotros nos parece que el ministro de Educación aprovecha cualquier situación de escándalo que él tiene en el ministerio para entonces golpear de manera inmisericordia el Ministerio Nacional. ¿Por qué con eso desvía la atención de lo que realmente está pasando dentro de ese ministerio que vive? Es muy sospechoso que este caso, el profesor Máximo, está desde el mes de enero. Y entonces, justamente ahora, cuando se destapan dos escándalos en el Ministerio de Educación, primero el tema de los uniformes, que no hay uniformes, a pesar de que fue una decisión antojadiza del ministro de Educación de cambiarlos, no hay uniformes y sí hay uniformes en la tierra. Lo que no hay es para repartir de manera gratuita a los estudiantes. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.